Primero de todo, ¿cómo están los máquinas? ¿Nos echamos una fotillo o qué? Porque hoy vuelven los vlogs, hoy vuelve... Bueno, tú no vuelves, que no has estado nunca antes. Preséntate para la gente que no te conozca. Hola, buenas. ¿Cómo están los máquinas? A partir de ahora a este flipado le vamos a llamar el profesor. Y a la derecha... ¿Qué pasa? Es el de bocata de lomo del ascenso. Un consejo para hoy, para la gente que le gusta el fútbol. Abrir las bandas. Pero sobre todo, si cojo una chaqueta y la saco de la nevera, he sacado una chaqueta de la nevera. No tengo ni puta idea de lo que ha dicho. Muy atentos a los tres Ferraris que tenemos en el centro del campo. Tres Ferraris. Estamos en la jornada 30. Jugamos contra el Cirona. Hoy vuelve Toni Villa al estadio Juan de Zorrilla. Mucha viuda que va a haber hoy. Mucha gente que va a llorar por la vuelta de Toni. Segundo partido de Paulo Pecholano, que obviamente lo expulsaron. Lo expulsaron. Y justamente por venir Fair Play contra el Villarreal, hay que decirlo todo. Que meten un gol con un tío ahí, todo reventado en el área. Dicen Fair Play y te echan 17 partidos. Luego te lesionan a tu capitán en una jugada que no tiene nada que ver y no le sacan de amarilla. Así es esta liga, chicos. Respeto para los árbitros, que es lo que más piden. Un saludo. Quiero saludarte. Se está riendo mucho. Se está riendo mucho. No le conozco, pero se está riendo mucho. Y una palabra, palomáticas. Venga, venga, que hoy es el día. Hoy es el día, chavales. ¡Himno, carajo! Banderas blancas y violetas. Botes que cantan, goles y gestas. El objetivo es la victoria. Con grandes triunfos se hace la historia. ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? Y aquí la gran figura maestro socio torero. Y ahí tenemos a Toni Villa, chicos. Y en el banquillo, Don Álvaro Rubio. Entrenador del Real Valladolid hoy. Don Álvaro Rubio. Uno de los mejores mediocentros de la historia del Real Valladolid para mí. Empieza Lari. Empieza avisando Lari. Cuidadito, cuidadito, chavales. Siento cosas. Tengo picorcito. Jornada perfecta. Ha perdido la Almería. Si ganamos hoy en Girona. Tenemos 75% para mí. Que es la salvación. No, ojo, porque hay ovación y no sé a qué. Ha ovacionado Villa. Y se da como hostia a Toni, cuidado. Ha lesionado Toni Villa. Y obviamente Zorrilla ha ovacionado al exjugador del Real Valladolid. Toni Villa. Minuto 5 y ya hemos tenido dos. Hay que meterla, por favor, eh. Hay que meterla. Seamos serios. Que ya nos ha pasado muchas veces. Que sí que dominamos, dominamos, dominamos. Y luego al final... ¡No, no, 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 no! Bueno, la verdad es que ha tenido un poco de mala suerte el Girona ahora. Estamos en el minuto 12 y ya han tenido que hacer dos cambios. Se ha lesionado a Toni Villa. Se ha lesionado a Lix García. Ha tenido que salir Valery y Reinier. Pero 12 minutos Girona ya ha agotado dos cambios, eh. Dos lesiones. No sabemos lo que será algo muscular, entiendo tal. Pero eso también lo viene muy bien a nosotros porque la segunda parte... Obviamente nuestros cambios van a salir más frescos, tienen dos menos... Y hay que aprovecharlo. Lo importante es tener gol y a... ¡No! A la cosa. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Minuto 24, asistencia a Gonzalo Plata, jugadita por la banda, Monchupete el primero, importantísimo. El mejor del partido es Ungla, este es buenísimo, es que defensivamente es el mejor del equipo, es el mejor. Resuelve todas las cajadas del equipo, así que claro. Anticipación, defensa, todo tiene, es buenísimo. Me he cagado. El problema es que me he cagado con un tiro de mierda, porque es que casi va a saque de contra, pero me he cagado. ¿Te consideras muy miedoso? Mucho. Bueno, putela mucho. Ojo, juega ensayada, dos manos arriba, vamos a la pizarrita. Ah, pues vale, muy bien. Putela, 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 putela. Por cierto, ahí está Pensolano, y parece Fran Sánchez desde aquí, que no lo veo muy bien. Entrenador y director deportivo juntos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Oh! ¡No hagas eso! ¡Joder! ¡Vaya balón! ¿Qué haces, tío? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, acaba de comenzar la segunda parte Minuto 46, de momento ganando 1-0, ¿vale? El gol de Monchu Y, importante Ahora, la segunda partida, yo creo que se tiene que notar más Ya sabéis que el Real Valladolid No ha hecho ningún cambio todavía El Girona en la primera parte, dos Cambios, importante, lo primero Meter el segundo, lo segundo Los cambios, hacernos bien y aprovechar la ventaja Que tenemos con cambios respectivamente Al Girona, ¿de qué se está riendo este gilipo? ¿Qué te pasa a ti que te ríes? Nada, nada Cuéntame, cuéntame Nada, nada Aquí estamos hablando de bocatas Cuéntame, de bocatas, ¿qué pasa? No quiere hablar, no quiere hablar No quiere hablar Mientras tanto, pido opinión a los maestros del fútbol La gente que más sabe de todo el estadio A ver, ¿qué quieres saber? Pues no sé, ¿qué va a pasar? O marcamos otro gol o se nos puede complicar mucho el partido Pero yo creo que con los cambios No, no, se ha reído, se ha reído Otra vez se ha vuelto a reír ¿Qué te pasa? Viene el último ¡Diagón! ¡Gol! Vibró Riazor No vuelve a salir en el vídeo Va, por favor, esto es serio Va, dale Sandro Tú, Pizandro Dale Sandro Que hay que salir al ataque Hay que salir al ataque Sí, los primeros 20 minutos son muy importantes Porque como encajemos Se jodió Marchena, tío O sea que... Si, la verdad... Sí, Galdés para más consejos de fútbol, ¿eh? Atentamente la pizarra A un servidor más ¿A qué te vas? ¡Hola, bien! ¡Mentira! ¡Seguro! ¡Gol! ¡Gol! La tercera vez La tercera vez que está él Ya vi que en el suelo, ya, ¿eh? Yo estoy acojonado Porque se lesiona, sinceramente Tres veces ya en el suelo el Yamic A punto de meternos ahora mismo en Girona, ¿eh? Y el cabrón se ha ido, el Yamic Se sale Se sale el Yamic en el 63, ¿eh? Creo que va a pedir cambio el Yamic o algo Porque no... No puede más Va a haber cambio, ¿eh? Va a haber cambio por el Yamic Primer cambio en el Tuzela El Yamic por Javi Sánchez Tres veces ha ido al suelo el Yamic Y yo, es que es normal Es normal Algo le ha pasado Esperemos que no sea nada y ya está ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! A mí me comió una bala. Acá de sacar tarjeta amarilla al Mala, nos estamos yendo del partido bastante, minuto 68, no tenemos nada a la medular, no estamos sujetando nada al encuentro. El turno ha sido bastante decisivo tanto por el medio como por las bandas y es que da la sensación de que está más cerca el empate que el segundo de Real Madrid. Hace falta cambios, solo hemos cambiado el Jamey por Javi Sánchez, pero hace falta cambios ya que además se vienen ya. A ver quiénes salen. Darwil Machís. Aguado en el medio, Aguado en el medio que es muy importante, Aguado. Sale a Mala. Creo que va a quitar a Plata y va a meter doble lateral. Ojo, ¿eh? Plata y doble lateral. Creo que sí y el otro va a ser... Monchu, no, Monchu por Aguado. Monchu por Aguado. Se va aplaudiendo de zorrilla a Monchu, ¿eh? Hay 12 en el campo. Hay descubierto que ha cambiado de bata con Fresneda, ¿vale? Fresneda lateral izquierdo y ahora Luis Perón por la derecha. Ahora sí, ya se han hecho los tres. La tuvo Gonzalito ahora, gente. Le tiene que pegar más duro, le tiene que pegar más fuerte, tío. No sé por qué, siempre como que le falta un poquito de fuerza, ¿sabes? Tiene toda la intención del mundo de marcar gol, pero siempre como que se le queda un poquito floja, ¿sabes? A partir del 87, que la gente vaya rezando. Se habla de mano, se habla de mano. ¿Qué ha podido haber mano? Cuidado, cuidado, cuidado. Que encima casi no parda. Que encima casi no parda. Lo ha chequeado en el mar o no. Se está pidiendo mano. Que puede ser penalti a favor del Real de Lari. Minuto 82. Se está pidiendo, se está chequeando. ¿Qué ha quedado? ¿Un bro o qué es? Para mí le da por esta zona. Para mí es el penalti. No sé. Le ha tenido Lari ahora, tío. Minuto 85 ha estudo. Vamos, una carrera que ha estado a punto de ganar Lari. se quedaba solo prácticamente contra Gachaniga. ¡Qué pedazo de delantero que a Ilarín, tío! Ojalá lo podamos retener el año que viene, de verdad. ¡Ojalá! ¡Venga, cojones! Minuto 90, apretando el culo, sufriendo al final pero estamos perdidos a los 3 puntos que no va a ser contante. ¡Aprecamos el culo! ¡Presión, presión, presión! Y está presionando arriba el Real Madrid. ¡Ojo, eh! ¡Seis minutos de añadido! ¡Seis minutos de añadido, tú! ¡Presión, presión, 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 presión ¡Más tres, chavales! ¡Más tres, chavales! ¡Más tres! ¡Vamos, cojones! Palmo Alvería, palmo a todas losadores Paris, Palmar. Hoy, 75% de la permanencia, chicos. 75% ¿Opinión del partido? No tiran a mente a un garbanzo en el culo, ahora mismo. ¿Opinión del partido, maestro? Hacíamos partidas dos, he sufrido victoria al final... Pero victorias súper importantes y ha sido un rival como It textil Aonar. Bueno, por fin, a partir del minuto 88 también las cosas, así que fin de tic-tuc a ese minuto. Bueno chavales, más tres que lo importante, si os ha gustado este vídeo sabes darle like, suscríbete y victoria del Real Madrid. Aúpa Cuspera, coño. Aúpa Cuspera.